Con todo mi cariño y todas Mi tristeza, a esa poca vergüenza Quiero recordar que cuando amé y cabezó Llegó Colombo en una cruz y con las paredes que se convirtió Nos dejó su gran católico legado Cuatro siglos explotados Nos trataron como esclavos mientras nos cambiaban la lengua Nos violaban, nos asesinaban y cuando lo había Se traían el oro y la plata, vos ya no se acuerdan Y me parece mentira que después de tener tanta explotación Cuando llegan su vaca, me digan con plata, digan un español Pestre de los inmigrantes, su vaca, tunante, gentuza, asquerosa Indio, larguete de aquí, que este no es tu país Y ya España rebosa Todos que hablan así Luego piden para sus hijos una educación religiosa No se te olvide nunca españolito, racista, maldita Que si a tu país llegan de Sudamérica Cientos de miles, pobres, 20 y grandes Que solamente vamos que en el medio para sobrevivir Y tus abuelos, ahí, lo hicieron antes